Una de las últimas peticiones que me habéis hecho es cómo se pueden hacer líneas especiales personalizadas con contenido propio que no están dentro de la paleta de líneas en Musescore. Pues en este vídeo veremos paso a paso cómo crear este tipo de líneas y así podrás crear todas las que necesites para tus trabajos. Además, veremos cómo conseguirlo en Musescore 3 y Musescore 4 y, como siempre, para ver todos los detalles y poderlos aplicar a tus partituras, tendrás que ver este vídeo que comienza ya. Lo que me habíais propuesto es cómo realizar esto que vemos aquí y si vemos la paleta de líneas aquí en ningún momento aparece algo ni siquiera parecido. Pero si le damos al botón de más, tampoco. No tenemos nada parecido. Bueno, vamos a ver cómo hacerla desde cero y hay dos formas de hacer. Aplicando dos líneas o con una línea y un texto. Bueno, vamos a la primera, con dos líneas. Para hacer con dos líneas, lo que voy a hacer es que desde el corchete hasta aquí, hasta el punto de post, va a ser una línea y el resto va a ser otra línea. Bueno, hago aquí un clic en este silencio y voy a sacar una línea normal, continua, y ahora vamos a transformarla. Bien, esta línea, hago un clic en ella y aquí en el inspector, lo primero, tenemos aquí texto inicial. En texto inicial, si hago clic, puedo poner aquí el corchete. Podría ponerlo más grande, más pequeño, bueno, eso ya lo dejo a vosotros. Ya vemos que aquí ya ha salido el corchete. Ahora tenemos que transformar esta línea continua en una línea de puntos. Bueno, pues venemos aquí, estilo de la línea y le decimos punteada. Y ya veis que los puntos son muy pequeños, pues simplemente en el grosor de la línea lo vamos a subir hasta que nos parezca bien. Por ejemplo, pues venga, así, hasta 0,35 espacios. Bien, ahora a esta línea lo que le tenemos que agregar es esto, segunda posición. Bueno, pues vamos aquí al inspector donde pone texto final y aquí en la casilla de texto escribiremos segunda posición. Bien, lo mismo a esto, pues le podemos decir que sea negrita o lo que queramos, ¿vale? Bueno, ya vemos cómo queda. Bueno, le voy a quitar la negrita, lo voy a dejar así. Si los puntos empiezan muy pronto, también podemos añadir un espacio por delante y un espacio por detrás. De manera que así el texto se vea mejor, pero bueno, esto como queráis. Entonces, ya tenemos hecha la primera línea. Vamos a por la segunda. La voy a aplicar, por ejemplo, a este silencio. Lo mismo, saco una línea horizontal continua. Ya sabemos que aquí si pongo las mismas medidas, 0,35 y punteada, va bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es en la casilla de texto final ponerle el corchete final. Vale, de esta manera, bueno, ahora sería cuestión de poner bien y, bueno, podríamos ajustar, pues, a lo que nos interese. Podríamos hacer, si fueran, por ejemplo, los dos primeros compases que tiene que llevar esta línea, pues, bueno, los puedo ajustar de manera que ya está. O, si quiero ajustar un poco mejor, esto ponerlo aquí en medio, pues, entonces, esta línea la tendría que llevar hacia atrás. Bueno, esto sería una forma de realizarlo. Bueno, ¿qué tiene de malo esta fórmula? Que hay que ajustar muchas cosas, se nos puede mover la línea hacia arriba, hacia abajo. Bueno, para mover en horizontal solamente la línea, cuando movamos, podemos apretar la tecla Comando en Mac o Control en Windows. Y entonces, aunque movamos el ratón arriba y abajo, solo se va a desplazar en horizontal. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería una fórmula. En esta segunda forma de hacerlo, lo que vamos a hacer es que todo esto sea la línea y que esto sea un texto independiente. Entonces, voy a coger aquí, por ejemplo, le voy a decir que la línea me ocupe dos compases. Saco una línea normal. Bueno, esta línea normal, ya sabemos que si aquí le ponemos 0.35 y le decimos punteada, pues, ya está. Y luego, en texto inicial le pondré el corchete inicial y en texto final le pondré el corchete final. Vale, de esta manera ya tenemos. ¿Qué es lo bueno que tenemos de esto? Que apretando la tecla Comando en Mac o Control en Windows, pues, es muy fácil adecuarla a lo que queremos. Incluso, si queremos pasar la siguiente compás, el, digamos, el anclaje con Shift y los cursores derecha e izquierda, pues, también lo conseguimos. Y es mucho más fácil de hacer. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es poner el texto este. Bueno, para poner el texto voy a la paleta de textos. Y aunque no tengo tampoco ninguno parecido, sí que es importante que utilice, por ejemplo, un texto de pentagrama. ¿Por qué? Porque esto, estas líneas van a estar ligadas a pentagramas. Entonces, bueno, voy a coger aquí mismo. Hago clic aquí y le digo texto de pentagrama. Vale. Un doble clic, selecciono todo y ahora pondré el texto que es segunda posición. Bien. Si yo ahora pongo el texto aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Que se ve los puntos y da mal aspecto. Bueno, vamos a hacer un par de cosas. Primero, a este texto le puedo poner un marco rectangular. El borde, el grosor del borde, le voy a poner que sea cero para que no salga nada. Y resaltar es el color de fondo. Bueno, le voy a decir que sea blanco, pero no este blanco que es transparente, sino que la opacidad sea del 100%. Un blanco opaco. Vale. Aquí parece que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque tenemos otra cosa que realizar. Si hacemos clic en la línea y venimos aquí al inspector, vemos que el orden de superposición es 5800. Si hacemos lo mismo con el texto, es 4200. Es decir, el texto está por debajo de la línea. Y lo que tenemos que hacer es al revés, poner el texto por encima de la línea. Entonces, como era 5800, pues si aquí pongo 6200, ya lo tendré por encima. Y ya veis que me queda bien. Así también lo podría hacer. Y aquí lo mismo que aquí arriba. Si creo que los puntos quedan muy cerca del texto, que quizás no es este el caso, pero bueno, ya sabéis que hacéis doble clic en el texto y le podéis añadir un espacio por delante y uno por detrás. Bueno, de esta manera, este tipo de líneas sí es más fácil de ajustar, porque solamente con ajustar la línea, luego simplemente, ya sabéis, apretáis Comando en Mac o Control en Windows y desplazáis el texto. Y bueno, lo ponéis bien. ¿Que hay que volver a reposicionar? Pues bueno, no importa. Lo hago así. Y ahora, pues este lo pongo aquí. Y estaría listo. Vale. Pues estas son las dos formas de realizar este tipo de líneas en MusaScore 3, ya que no tenemos estas líneas dibujadas. Una vez de tener dibujadas, bueno, las líneas podemos guardarlas. Eso sí. A mí, por ejemplo, como me gusta más esta segunda fórmula, si yo ahora tengo esta línea, hago clic en ella, la selecciono y aprieto Comando Shift en Mac o Control Shift en Windows, la puedo meter aquí dentro. Ya veis que ha aparecido dentro de la paleta líneas. Entonces ya la tendré aquí en esta paleta para otros trabajos. Y voy a seleccionar el texto, esto, y ahora sí, Comando Shift, y lo meto aquí abajo. ¿Vale? Ya veis. Bueno, entonces, de esta manera, es muy fácil que yo ponga otra línea, porque si quiero, por ejemplo, estos dos, otra línea, pues vengo aquí, hago un clic, ya tengo la línea, y ahora hago aquí, y le doy al texto, este texto que me ha salido aquí, ahora como es un texto normal, pues yo si quiero, lo puedo editar y poner otra cosa, por ejemplo, pues Primera Posición, o lo que sea. Y ahora simplemente lo llevo a su sitio, donde lo quiera poner, y ya lo tendría. Entonces, de esta manera, una vez de hacer una, hacer más no es complicado. Bueno, vamos a ver cómo hacer esto ahora en Musescore 4. Bueno, ya estoy en Musescore 4, y voy a hacer una partitura nueva. Que me da igual el instrumento, le digo hecho. Y, vale. Tengo aquí la partitura, por ejemplo, si yo quiero hacer una línea entre estos tres compases, sí que puedo poner aquí a la herramienta de paletas, líneas, puedo sacar una línea horizontal, y ahora, selecciono esta línea, y voy aquí a Propiedades, que es como el inspector, en el Musescore 3. Vale, aquí, veo que efectivamente puedo cambiar a punteada, le puedo decir que el grosor va a ser de 0.35, como en el otro. Bien, lo voy a poner un poco más grande, esto para verlo mejor. Por favor, bien, lo tengo aquí, sin problemas. Y ahora, podría poner los corchetes. Bien, si voy aquí donde pone texto, tengo aquí texto inicial y texto al continuar un nuevo sistema, pero no tengo texto final. Y esto, no sé si es un error de Musescore 4, o es que no lo van a poner. Entonces, no podría realizar estas líneas en principio. No hay la casilla de texto final que había en Musescore 3. Conclusión. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues algo más sencillo que esto. Y es, yo voy a abrir el archivo que he hecho en Musescore 3. Este, he hecho. Bien. Bien, le voy a decir que sí, aceptar. Y lo tengo aquí. Bueno, aquí voy a cambiar y voy a poner 4, porque este, en realidad, es Musescore 4. Bien, tengo aquí las líneas que he hecho antes. Ya veis que aquí, al importar, lo mismo, lo voy a poner más grande para verlo mejor. O al abrir este archivo, aquí se nos cambia la posición. Bueno, para hacer que este texto esté por encima de la línea, tendré que hacer aquí clic en apariencia. Y aquí, donde pone arreglo, aquí tenemos adelante, rebobinar al frente y al fondo. Bueno, rebobinar es como decir atrás, más bien. Entonces, si le digo al frente, ya veis que cualquiera que ponga, le digo al frente y ya se pone bien. Entonces, esto hay que hacerlo manualmente, no lo hace automáticamente. Bueno, está claro que si yo abro un documento de Musescore 3, Musescore 4, las líneas las tengo, aunque no las pueda hacer aquí. Pero, si yo quiero poner, por ejemplo, una línea aquí, una línea de estas, ¿cómo lo hago? Claro, podría hacer copiar y pegar, también. Pero, es más cómodo tenerlo, como hemos hecho antes, en Musescore 3, tenerlo en la paleta de líneas. Para, luego, poder hacer en otros documentos empezando de cero. No solo en uno que abramos desde Musescore 3. Entonces, lo mismo, selecciono la línea, la línea y Comando Shift en Mac o Control Shift en Windows y la llevo aquí, a un sitio vacío. Y ya veis que, bueno, se pone ahí. Y lo mismo voy a hacer con el texto. Con el texto, cojo el texto, lo selecciono y con el mismo atajo de teclado, vengo aquí y lo posiciono ahí. Vale, entonces, ahora ya, si vengo aquí y le doy a la línea, me sale la línea. Y si le doy al texto, me sale el texto. Ahora, simplemente, pongo el texto donde yo quiera y ya está. Lo mismo, este texto, si yo hago doble clic, pues lo puedo editar como quiera. Eso sí. Entonces, una vez de tener estos dos símbolos en las paletas, pues ya es muy fácil utilizarlos. Bueno, voy a quitar estos. Y aquí lo mismo. Si yo quiero que esto fuera desde el principio, pues así. Y ahora puedo reposicionar donde quiera el texto. Lo mismo, si veo que los puntos están muy cerca, pues puedo agregar un espacio al principio y al final. Aquí no me ha cogido. Ahí. Y, pues bueno, pues lo pongo con la mejor disposición posible. Y esta sería la fórmula de hacer en Mousscore 4. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que aquí en propiedades de línea, en donde pone texto, nos falta el texto final. Y, bueno, esperemos que lo pongan para poder hacer las cosas con mayor facilidad. Ahora, si cerramos este archivo, le voy a decir no guardar. Y yo empiezo uno nuevo. Le voy a decir hecho. Aquí, lógicamente, ya veis que en las paletas se me guarda. Entonces, ahora es muy fácil. Pues bueno, yo le puedo poner eso y ahora le puedo poner el texto. Y ya simplemente vengo aquí, lo posiciono bien. Si me interesa cambiarlo, lo cambio. Voy a poner como estaba al principio. Y ya está. Es muy fácil ahora hacer las líneas en Mousscore 4, aunque realmente no podemos hacerlas. Pero lo que sí podemos hacer es guardar en las paletas. Sobre cómo funcionan las paletas, agregar, quitar símbolos y estas cosas, posicionar... Hicimos un vídeo sobre Mousscore 3 de las paletas, pero aquí básicamente funciona igual, o sea que os sirve para Mousscore 4 también. Y os dejaré al final del vídeo un enlace a este vídeo de paletas a fondo. Si te ha gustado el vídeo, déjame comentarios aquí abajo, que me ayudan mucho a difundir estos vídeos en YouTube. Dame un like y comparte el vídeo con la gente a la que creas que le puede interesar. Suscríbete al canal si no lo estás y dale a la campanita para que se te informe de cuando haya nuevos vídeos disponibles. En el enlace al vídeo os dejaré también los enlaces a los grupos de Facebook y Telegram donde podéis hacerme preguntas y proponerme nuevos temas para hacer el vídeo. Pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.